hola buenos días digo buenas tardes las 2 y 5 el día 1 de mayo el día del trabajador el día del trabajador día 1 de mayo yo creo que hoy no está trabajando nadie nada más que yo el día del trabajador pues tenemos que trabajar que se nos vea que se nos vea que llega el día del trabajador al apuntó se no trabajo eso no está bien y bueno buenos días a todos buenos días a todas un abrazo muy fuerte desde el jardín del bonsai de antonio ruiz dicho esto bueno hoy también os quería os voy a pedir hoy por favor por favor a ver nunca lo pido en serio en serio de que os suscribáis todo suscribirse todo si os gustan mis vídeos suscribirse que os gustan mis vídeos compartirlo compartirlo todo lo que podáis a nosotros los que subimos contenido cada día estamos subiendo contenidos en nuestra gasolina es pues que la gente se suscriba son los suscriptores los suscriptores que compartan que le den a me gusta me gusta si te gustan pues dale a me gusta que me gusta me gustan mucho tus vídeos pues muy bien pues dale a me gusta darle todo a me gusta enviar comentarios de toda clase podamos hablar comentar aunque de entrada de entrada desde rique que cuando son muchos pues cuesta y bueno que a mí lo que más me gusta es que le deis a me gusta y que os pido por favor suscribirse darle a me gusta si os gusta y si no os gusta también vosotros darle simplemente bueno yo nunca hablaba de esto no lo pido pero ahí sí lo sirve lo pido en serio porque claro a nosotros nos encanta claro compartiendo siempre lo compartimos todo trabajamos para esto para compartir con todo y nos encanta nos encanta por lo menos a mí claro a mí ya todos cuando alguien se se suscribe a alguien nuevo aquellos suscriptores bueno aquellos que ven nuestros vídeos pero no se se suscribe a alguien se suscribe al canal pero mientras más se suscriban mucho mejor y más bonito es mejor para todos bueno disfrutamos cuando se suscribe la gente se suscribe a nuestro canal en todo nos gusta que se suscriban así que suscribiros darle me gusta compartirlo hacer lo que queráis pero hacerlo bueno bueno dicho esto que lo podéis tomar como queráis vosotros sois los que mandáis y entonces dirá Antonio vaya con el unit pero no bueno pues sí sí este unit pero pues lleva una una buena país porque es un proyecto a largo plazo como se dice y que lleva muchísimo trabajo bueno allí quedamos veis que poco trabajo hecho de lo que hicimos ayer cuando lo dejamos ayer he estado haciendo otras cositas otras cosas hoy no he regado porque ha estado lloviendo toda la noche esta mañana también ha estado lloviendo está tronando y todo y en fin que es pero he estado haciendo otras cositas he estado arreglando también un arbolito de de un amigo de aquí lo ha traído Antonio mira como está aquí le hacemos a este hay que hacerle algo de agua podemos hacerle tal y lo hemos arreglado se lo ha llevado arreglando y luego pues me he puesto ahora un rato he posicionado esta rama que allí quedó baja aquí pegada a la maceta aquí abajo que dije hay que subirla subirla aquí un punto más arriba subirla más arriba y que la rama salga haga esto y salga desde más arriba para para ocupar este espacio que había aquí tan tan grande tan bajo y además estaba muy baja demasiado había un espacio aquí entonces hemos ya cubierto todo este espacio con esta gran rama que estoy pensando de despuntarla a ver un poquito más porque se va a hacer muy ancho este árbol voy a cortar así simplemente cortando esto no es muy correcto hay que cortar siempre para no cortar las de su perro pero resulta de que de que se me escapa un poquito de largo y como tiene que haber ahora aquí rotaciones nuevas pues queremos rotaciones nuevas y vamos a achicarlo un poquito achicar un poquito la rama porque aquí ya empieza aquí la la felicidad aquí y que no se nos escape tanto el árbol o sea que aquí ya se escapa cuando vuelve a cortar otra vez pues entonces ya se alarga un poquito pero si la dejamos ahora ya larga cuando vuelva a cortar otra vez se nos alarga ya demasiado entonces vamos a a reducir y vamos a reducir fácil para dejar la rama ya terminada está una copa preciosa ha quedado ha quedado preciosa esto lleva mucho entretenimiento claro lambrar esto con arambitos finitos todo tan finito pues la verdad es que lleva lleva mucho trabajo pero agradecido cuando terminamos queda bueno vemos que ha merecido la pena como voy a estar para no cortar esta ruta de aquí si lo giro un pelín de aquí se aguantará un poquito con esta y ya podemos quitar puertas por allí esta que caen hacia abajo y esta también así esta que caen para abajo las quitamos y la rama está totalmente limpia por debajo esto no me gusta las puntas que caen hacia aquí por aquí totalmente limpia por debajo hay que limpiarlas todas hay que repasarlas todas todavía no están repasadas hay que repasarlas todas pero de momento vamos formando las copas las ramas ya tengo esta posicionada en su sitio y y esa la copa ya que no estaba allí entonces la he lambrado ahora hace un rato como sabéis esto lleva su faena un salambrito pequeño y ayer hicimos esto empezamos a lambrar esta de aquí y dijimos que vamos a subir esta la segunda rama de la cascada porque ya tenemos el árbol eso el árbol ya está totalmente formado ya ahora que falta pues ahora tenemos que hacer la cascada y voy a empezar ahora por aquí también a seguir alambrando pero claro hoy yo digo esto es mucha tela ya a ver son muchos muchos vídeos pero los que lleva este árbol si quisiéramos grabarlo con todo pero digo claro por lo menos hoy para no dejarlo hoy sin vídeo digo voy a grabar vídeo para que vea que hemos ya hemos posicionado esta rama ya tiene más trabajo hecho el árbol aunque no lo parezca porque se parece que está igual que allí no, no está igual que allí en la posición de esta rama hemos ganado hemos ganado un montón en el árbol ahora le da un aspecto fantástico ¿eh? y maravilloso es decir que hemos ganado un montón con esta rama colocada bien colocada en otro sitio ahora viene el trabajo de la cascada y y anunciar también esto nos acaba aquí esto nos acaba aquí esto es la parte de atrás la parte trasera no sé cuál es más bonita pero bueno allí tiene una rama trasera más grande de profundidad y aquí tiene menos ramas un poquito más bueno y está un poquito más alta que el frente es este de aquí podría ser cualquiera de los dos pero aquel tiene más por la rama de profundidad pues bueno va mejor que el frente sea este de aquí que tengo yo ahora en mí y esto que estáis viendo ahora mismo es la parte trasera pero el árbol se tiene que ver igual tanto por una parte como por otra la aconicidad del árbol ¿eh? y el contorno del árbol tiene que ser el mismo por todo sitio tanto si lo vemos de costado como si lo vemos de frente o por la espalda de costado también tiene que ser largo también tiene que dar la impresión del ancho también cuando esta rama hay que dejarla crecer un poquito ahora hay esta también así para que cuando esté de costado que no sea una pared el arbucino que tiene que dar también la el ancho también más o menos que da de frente tiene que darlo también el de costado también para que sea un auténtico algo con bueno que esté equilibrado ¿eh? o sea como se puede decir mucha gente he visto mucho que hacen diseño en los árboles le dan un frente muy 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 bonito la espalda muy bien pero luego cuando lo ponen de perfil de canto el árbol se ve que parece una pared se estiran mucho las ramas de aquí laterales y las frontales las dejan muy pegadas y que ocurre que hay una pared ¿eh? en este caso no es porque si lo miramos así ¿ves? vemos también el ancho del árbol también igual un poquito más estrecho porque ya digo esta rama de aquí tiene que crecer un poco más tiene que crecer un poquito más esta de aquí ¿eh? de aquí un poco más por el semámero como esta cuando esta crezca ¿qué ocurre? es que cuando le damos la vuelta al árbol el árbol se ve equilibrado por todas partes con la misma ansura por todas partes ¿eh? bueno dicho esto a ver estoy dando demasiada información ya esta vez esta está un poquito cortita aquí pero hay que dejarla crecer porque está creciendo muy bien muy bien muy bien esta rama va a crecer un poquito más aquí también y va caer encima de de la primera de la cascada y va a estar preciosa entonces vamos a continuar aquí porque ahí están tan limpias estas ramas entonces ¿qué vamos a hacer? ahora voy a limpiar un poquito porque aquí mucho pero de mucho demasiado y para ver más o menos por dónde vamos vamos a limpiar un poquito las ramitas por dentro para poder alambrar la ramita porque si hay muchas 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 círculas y espesa a la hora de alambrar es casi casi imposible entonces limpiamos un poquito las ramitas de atrás al mismo tiempo aclaramos un poquito el árbol no sé por lo que voy a dejar caer en cortita y para alambrar tantísimas ramas pequeñitas esto es una locura es una locura la cantidad de ramas que hay aquí para alambrar algunas de estas las cogeré para formar volumen encima y las otras estas las de aquí no me gusta esta de aquí también que va a hacer lo primero que voy a hacer lo primero que voy a hacer voy a alambrar esta de estas dos voy a alambrar las voy a alambrar las dos para subir esta de aquí no sé si se está viendo ahora con la cámara pero lo primero voy a levantar esta un poco así luego la colocamos otra vez la colocamos pero para dejar espacio para trabajar aquí incluso me podría hasta sentar y todo escucha lo que estoy diciendo que es rara vez que me puedo hasta sentar para hacer esto y hacerlo como los ministros sentado así que voy a coger la silla ahora no importa como se vea el árbol pero lo importante es que voy a bajar un poco voy a bajar la cámara para que se vea donde vamos a trabajar ahora he levantado esa rama pero ahora tengo estas dos de aquí que es la cascada ufff como está como está descontrolado aquí ahora algo que es la la cámara pero bueno es igual no importa no me importa está aquí de ahí ahí ya no bueno ya no vamos tampoco a enrociar ni nada sino que me voy a sentar voy a coger a ver un alambre de no tengo espacio casi comienza para allá así también se sigue viendo ahora igual no se ve casi 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 la perdemos casi bueno entonces voy a llevar un poquito hacia acá así de esta forma vamos a trabajar aquí así bueno a ver si cambio la cámara de sitio si la pongo aquí si la pongo aquí supongo que se va a ver algo mejor bueno ahí lo vamos a poner de momento aquí yo no me puedo mover aquí porque tengo aquí muchos que se arrojó por aquí voy a dejar espacio para yo poder pasar también para coger alambres si de momento voy a poner los alambres por aquí porque lo voy a quitar voy a poner un alambre de cinco primero a ver ¡ah! ¡guau! ¿se me ve? no se me ve no se me ve a mí pero estoy aquí y me agacho estoy mirando allí al espejo no lo miro nunca aquí pero estoy aquí si me agacho se me está viendo pero que sepáis que soy yo bueno el de la camisa roja el de la camisa roja soy yo bueno ¿qué vamos a hacer ahora? voy a intentar de claro alguno todavía es Toño lo importante es que que veamos cómo lo ha doblado y cómo está bueno claro pero aquí es que lleva un trabajazo enorme y claro yo una vez que termino de grabar pues resulta de que yo sigo luego trabajando y hoy vamos a hacerlo vamos a doblarlo y a subirla como igual que hemos subido esta para que veáis cómo lo hemos doblado todo de esta forma aquí hay una que no para mí no va a servir para nada porque cuando bajemos esta se va a quedar aquí muy atrás pero podría servir para ocupar volumen aquí para hacer volumen pero ¿qué ocurre? está muy pegada aquí a la a la y griega esta que tenemos aquí que es donde tenemos que montar esta rama tenemos que montarla encima de esta casi para que quede bueno girando un poquito esta hacia acá y esta un poquito hacia allá quedan las dos paralelas una encima de la otra para que vaya formando la cascada entonces esta fuera la vamos a quitar la cantidad que hay aquí de la cantidad que hay aquí de de rosa una barbaridad entre las dos ramas hay que limpiarlas también estas no están limpias de todo por detrás hay que limpiarla de hojitas pequeñitas por detrás de ranitas para poder alambrar un poco todas las pequeñas pero ahora no nos vamos a entretener eso sino que voy a quitar ramas porque hay muchas ramas y vamos a quitar ramas por supuesto que no nos van a servir pero para empezar voy a quitar esta que está abajo porque la posición va a ser la misma se va a quedar así por tanto vamos a utilizar las laterales y las que están encima para crear volumen pero las de abajo no las vamos a utilizar las que están en la parte de abajo por tanto las quitamos las de abajo estas las quitamos de momento aquí ya demás estas también aquí además ahora ya son todas laterales ahora luego si hay alguna que sobre que no sobre más pues las quitamos en esta vamos a hacer igual esta es lateral pero que quita pero si podemos utilizarla para crear también volumen estas de arriba son laterales esta está muy encima esta para crear volumen va a ser estupenda aquí pero tenemos esta pequeñita ahí esta está en punto alto y se va a quedar cuando bajemos esto también se va a quedar muy abajo también hay que subirla y luego bajar por el momento vamos a quitar esto también y esta también pequeña y más pequeña también pero son largas que esto nos sirve para ir cubriendo esto de abajo todas las que caen hacia abajo cuando giramos aquí un poquito nos quedarán ya todas horizontales y encima las de encima también vamos muy bien porque cuando hacemos alambramos dos ramitas en plano esta de arriba la alambramos un pulido ahí y creamos el volumen ese tan bonito que es como hemos hecho con esta que se ha quedado aquí una nube se ha formado la copa típica esa copita típica que se hace en el juni pero y en los pinos en forma de nube así ha quedado preciosa preciosa y además está limpia toda para que pueda entrar aire pueda entrar de todo ahí todo el alambre que sobra bueno ya vamos a quitar las ramitas que sobran de momento ahora vamos a ver con el aquí un alambre de 5 porque solamente a ver como es larga la rama es muy larga voy a continuar con un alambre de 5 hasta llegar hasta que ya pueda luego un 3 y un 4 por tanto voy a poner un alambre en una y otro alambre en otro a ver este que tengo aquí un poquito más largo en este que es muy grueso lo voy a utilizar y esto mira siempre el sentido donde está la rama y donde tenemos que girar para componer la copa que queremos hacer luego si tenemos que girar la rama hacia la izquierda como esta por ejemplo como en este caso este requiere porque a la derecha no porque se nos iría a revelar entonces tendría que aceptar la izquierda entonces que hacemos pues alambramos a la izquierda y está ahora perfecto para anclar aquí por ejemplo en esta rama de aquí que esto va a costar más a luego a la hora de a la hora de subirla nos va a costar mucho más no sé si la tendríamos que haber subido antes o quizá quizá será mejor porque vamos a apretarlo un poquito más porque se va a mantener arriba mejor no quiero tampoco esforzarla sin tener alambrada la otra porque podemos romperla de aquí aunque está muy bien cogíala ahí con el alambre esta escogida es muy fuerte es difícil que se pueda abrir y agajar pero siempre pero puede ocurrir puede ocurrir entonces este alambre es muy grueso es muy grueso pero bueno más grueso es el otro que tiene atrás que es de 6 milímetros siempre buscando siempre por la parte de atrás de la rama nunca meter por dentro por la sigla por la sigla siempre por detrás de la rama buscando siempre la trasera de la rama pasando por detrás por eso ahora haciéndolo a la izquierda porque ahora aquí vamos a a girar vamos a girar a la izquierda para posicionar la rama bien a la izquierda entonces esto podemos ayudarnos de con las alicatas de yin nos podemos ayudar en el momento que llegamos a la final del alambre nos podemos ayudar con con la alicata de yin hacemos más fuerza y nos tenemos que obligar tanto para girar tengo que pasar por delante porque por detrás tendría que cerrar un solo a vuelta no quiero cerrarla tanto no quiero así quiero muy grueso para cerrar tanto hay que pasarlo por delante de la rama pues se pasa también no pasa nada muy gordo y ahora para doblar muchas ramas igual hay que limpiarlo hay que limpiarlo mucho 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 que no habrá obligar de rama y ya estamos en el final del alambre ya lo tenemos igual por la vida si queremos girarla esta rama hay que girarla a la izquierda un poco entonces para no molestarla mucho hacemos así con el mismo alicate hacemos esto así girando un poco del alambre y con el alicate de yin estamos girando la rama hasta el punto de que ya está ya está ya la tenemos mira la tenemos paralela todas las ramas ya laterales ya la tenemos posicionada para poder empezar a alambra y ir formando ya la esta rama esta lo que he quitado esta de aquí de abajo porque me queda detrás detrás por debajo como hay tanta ramificación hay que eliminar la rama aquí también además tiene mucho mucho mucha rama hay que limpiar un poco bueno ya limpiaremos luego a continuación limpia las ramas que podría hacer ahora no sé por qué a continuación podríamos ir dejándolas limpias es muy trasera no la quiero pues se trata también de eso de limpiarla un poco de atrás solamente en la punta que son las ramas más jóvenes de abajo de abajo que giramos así y la giramos ahora mismo con las manos es como verla ya alambrada casi entonces la vemos así esta es la forma de la rama esta quiere decir que estas dos estas las piernas podemos quitar esta la podemos subir luego una la rama bueno así esta hay que girarla tiene que darle toda la vuelta entera un giro fuerte que darle porque ha caído para abajo bueno ahora estoy limpiando rama que no sé si incluso la voy a utilizar o no igual no la voy a optimizar tenemos otra limpia y yo digo como esto es muy ocurrido es muy entretenido digo no quiero pero alguien también me limpiando el doctorio por lo menos también podemos ver como se limpia como limpian las ramas pues así quitando todas aquellas ramitas que vemos que nos sobran y y las traseras para dejar un trozo de rama de tronco libre limpio para poder empezar a alambrar y que no nos moleste tanto además no nos interesa tanta ramificación detrás porque luego se hace ¿qué pasa cuando alambramos? pues cuando alambramos nos encontramos con esto una masa verde tan fuerte tan fuerte tan fuerte que esto hay que limpiarlo porque aquí no entra ni el sol ni la luz ni no entra nada aquí por lo tanto hay que bueno pero vamos a empezar con esta he dicho casi casi imposible que se rompa pero yo me contradigo y digo no no es que sea imposible no es posible que se rompa es posible pero bueno voy a poner otro de 5 milímetros aquí atrás luego le metemos otro de 4 para que nos llegue hasta el final pero es uno de 5 corto aunque sea corto pero que nos coja toda la base de atrás más gruesa para tener mucha más facilidad para la hora de doblar y solamente dejando aquí un espacio aquí un trozo aquí nada más para poder simplemente anclar poder anclar aquí detrás en esta así por ejemplo ya está anclada ahora la ajustaremos con aquí está muy cerrada la vuelta del alambre de 6 milímetros pero bueno es igual está cerrada aquí voy a tener que hacer que no me gusta demasiado cerrada la vuelta y ¿qué me ocurre? pues que damos la vuelta de todo lo que vamos a hacer es estrangular luego la rama y la rama es que vayan las vueltas un poco más abiertas para que deje espacio libre en la rama y que no llegue a estrangular porque cuando le damos una vuelta entera a la rama lo que hacemos es hacerle un estrangulante entonces cuando va más abierta las vueltas un poquito más abiertas la salvia sigue trabajando por el espacio que hay libre y no llegamos a estrangular las ramas entonces si hay que hacer esto como yo eso ahora aquí abrir el alambre de aceite abrirlo un poco más para abrir el de 5 y que no vea la vuelta entera voy a dar la vuelta por detrás de las ramas y todo de aquí la vamos a dar por delante para esto para abrir la vuelta este ahora va a ser solo es un alambre ya corto pero muy efectivo para mover esta rama aquí detrás en el principio voy a alargar un poquito más la vuelta también alambre bueno lo habréis utilizado vosotros cuando utilizamos un alambre de 5 milímetros o de 6 milímetros la verdad es que son alambres fuertísimos bueno este no hay que tener que mirarla está bien posicionada así ahora lo que hay que hacer es cruzarla con esta para ponerla encima de esta la quiera decir que hay que también que tengo que bajarla también de aquí pero vamos a hacerlo cuando tengamos perdón las ramas las tres ramas de la cascada posicionada las tres copas vamos a ponerle tres copas para no quitar ramas ninguna para mantener las ramas gruesas pero ahora voy a apretar esta de la cascada